¡Hola, hola! ¿Cómo están? A ver si ahí se va viendo. Un poquito más para este lado. Ahí está. ¿Cómo están? Sorpresa hoy, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Bueno, trabajamos un ratito nada más. Sí, tenía ganas de mostrarles algo re lindo. Me ven bien, me escuchan bien. Creo que hay buena conexión por lo que estuve viendo. Ahí estoy transmitiendo acá por Instagram, por este lado estoy transmitiendo por Facebook. Así que bueno, cuéntanme si se va viendo bien, si me están escuchando bien. Es un día hermoso, re re lindo, así que bueno, me encantó poder enseñarles esto que está bárbaro. Ahí se están conectando. Bueno, vamos a dar unos segunditos nada más porque la verdad es que les avisé con poco tiempo, pero bueno, últimamente los vivos vienen así. Y ¿se acuerdan el vivo anterior que hice, creo que el jueves fue, para contarles cómo quedaba el nuevo color de Oh My Chalk, el Gold Rose? Bueno, me agarró la noche. Así que bueno, espero que hayan podido ver las stories y los videos que subí al día posterior. ¡Hola, Gaby! Bueno, ahí dola Lore, se están conectando, qué lindas. Así que bueno, hoy les voy a contar de nuevo cómo nos queda el famoso nuevo color Gold Rose y el color grafito que tiene un efecto glitter de Oh My Chalk. Los vamos a estar trabajando, vitrificando piezas con el producto 3 en 1 de Camila. Ahí se ve bien. Hay mucho sol, así que tuve que hacer todo acá un reparo para que no nos moleste. ¡Hola, Mechi! ¡Qué linda! Si llega a haber algún reflejo que no ven, traten de decirme y yo si puedo me voy a mover. ¿Sí? Bueno, vamos a usar el famoso 3 en 1 de Camila, que es el barniz vitrificante y este nos va a ayudar a vitrificar las piezas. Ya les voy a ir contando todo el paso a paso, no se preocupen. ¡Hola, Gaby! Divina, Tere, todas están conectando. Y lo vamos a estar aplicando sobre unas piezas de cerámica. Miren lo que son. Son unas piezas de cerámica de coba. ¡Ay! Hay un pajarito que está como loco, pero que canta. Todos los días nos viene a visitar. No sé qué son. Bueno, qué lindo, naturaleza. Miren estos corazones de cerámica. Es bizcocho cerámico. Miren estos pajaritos. A ver si se van imaginando. Estos tiradores también de bizcocho cerámico. Bueno, les voy a enseñar cómo vitrificar estas piezas de bizcocho cerámico que aplicaría tranquilamente si ustedes quieren vitrificar vidrio, si quieren vitrificar, bueno, tazas. ¿Sí? ¿Vieron las tazas que son de losa? Creo que si no me equivoco. ¡Hola, Lilian! Todo lo que ustedes quieran vitrificar y que pueda ir al horno de casa o al horno eléctrico, lo van a aprender a hacer con lo que les enseño hoy. ¿Sí? Siempre me preguntan cómo hago para vitrificar, cómo hago con el tres en uno, cómo hago con la soma y choc. Bueno, hoy les prometo que les enseño el paso a paso. Por eso fue sorpresa, porque tenía todo en casa. Así que dije, es el momento para enseñárselos. No tienen excusas, ¿eh? Voy a tratar de subir este vídeo después a YouTube. Así ya queda grabado y cada vez que quieran ustedes recordar cómo vitrifico piezas, ya saben que es con el tres en uno. Yo uso la soma y choc, que son lo más, ambos productos. Y hoy les voy a enseñar cómo hacerlo sobre estas piezas de bizcocho cerámico de Decova. Les cuento que con las chicas de Decova, que son un amor de personas las dos, son hermanas. Miren, este es el logo de Decova para que lo puedan ir identificando, porque lo van a ver seguido. Son las chicas de Decova. Ellas están en Itusaingó, pero hacen envíos a todo el país y voy a estar mucho en contacto con ellas porque voy a trabajar diferentes piezas de cerámica. Así que bueno, estos ya van a ver qué vamos a hacer con estos pajaritos. Ya se deben de estar dando cuenta. El tirador se los prometo para el próximo vivo. Les enseño a hacer algo hermoso con estos tiradores de cerámica, así que los corro. Tengo un montón. Si quisieran después conseguir algunas de estas piezas de cerámica, escríbanme, que seguramente voy a tener un stock en amores, ¿sí? Si no, las chicas de Decova tienen todo. Bueno, vamos a trabajar con el corazón y con el pajarito. Miren, vamos a trabajar con estas dos piezas. ¿Bien? Hola, hola a todas. Qué lindas. Qué lindas que se están conectando. Unas genias. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo siempre les cuento que lean las instrucciones que tienen atrás todos los productos. Si ustedes leen todo lo que dice atrás del producto 3 en 1 de Camila, simplemente les va a decir cómo poder trabajarlo, pero yo se los voy a contar. Para poder vitrificar pintura, yo lo que hago es usar un 70% de MyChoc y un 30% del 3 en 1 de Camila. No sé lo que es Can, que si tiene que ser exacto, a ojo, pero bueno, un 70 y un 30, ¿bien? Yo tengo acá una bandejita, le saqué la tapita porque se acuerdan cuando hice el vivo con Patri, que pensé que había menos, no sé, tiré medio pote. Ay, qué día ese, qué locura, nos reímos tanto. Bueno, una gotita de 3 en 1. Y espérenme, a ver si me ven. ¿Acá me ven manos mágicas? Me ven. Bien. Vamos a utilizar, en este caso, el Gold Rose. Si yo no le pongo este barniz vitrificante de Camila, ¿qué pasa? No lo puedo después poner al horno y no puedo vitrificar la pieza, ¿ok? Entonces, sí o sí, tenemos que usar un producto vitrificable. ¿Estamos de acuerdo? Que les súper recomiendo el de Patri, el de Camila, el 3 en 1 porque es excelente, porque además te sirve para decoupage, para transferencia, no pueden no tener el 3 en 1, en serio, se los digo, tienen que tener el multipropósito y el 3 en 1, sí o sí. Bueno, miren, lo que estoy haciendo acá es una mezcla homogénea, ¿bien? Una vez que los tengo bien, bien, bien mezcladitos, que tengo una pieza pareja, una mezcla pareja, perdón, ¿se ve bien? Cuéntenme si lo ven bien. Hola, Mari hermosa. Ay, Mari, si supieras que me acabo de rociar la perfumina que te compré, no en la piel, me la pongo en la ropa porque me encanta olerla, como cuando te di un beso, que te sentí el olorcito en la ropa, me encanta. Estoy ahora con la de Coniglio. Bueno, Mari en la sala es una genia total y tiene unas perfuminas y unas cositas hermosas, síganla que es una dulce de leche. Estuvo en la expo y nos vimos ahí, en la expo esta que pasó. Bueno, una vez que tengo la mezclita hecha, ¿qué hago? Fácil, me voy con una pieza, en este caso de bizcocho cerámico. Si fuera un vidrio, un frasco, una boteza, una jarra, una taza, lo que quieras, lo vas a trabajar como te voy a enseñar ahora, ¿sí? El bizcocho cerámico es poroso, pero si vos tuvieras cualquiera de los otros elementos, tratá de desengrasarlos siempre bien para que te agarre muy bien la pintu, ¿está bien? Solamente eso, limpiarlos bien. No hace falta que los metas, no sé, que los hierbas, no hace falta nada de todo eso. Eso se hace cuando son frascos de conserva. Bueno, muy bien. Cuéntenme si me ven bien, ¿eh? Denle. Así voy mejorando. Bueno, me voy a poner de este lado. Miren lo que va... No, no, este Gold Rose lo amo, es un fuego. Es un fuego, sépanlo. Bueno, yo voy a estar pintando acá con ustedes. Vamos a hacer juntas esta piecita. Recuerden, es un corazón de bizcocho cerámico, de decoba cerámica. No dejen de googlear la cuenta de las chicas. Es arroba decoba cerámica, si no me equivoco. Si no, yo ahora después cuando termino el vivo las voy a robar y voy a explicar de nuevo el paso a paso. ¿Bien? Buenísimo. Bueno, no me están diciendo nada, o sea que creo que me están viendo bien, ¿no? Sí, creo que me están viendo bien. Ahí está, excelente. Ahí los voy leyendo, hay un poquito de delay. Bueno, miren cómo voy pintando acá, mis chicas de Facebook, cómo vamos. Me ven bien. Yo trato de acercarme a las dos cámaras, ¿vene? Bueno, rinde un montón esta pintura. El 3 en 1 rinde un montón también. Quiero agradecer mientras a toda la gente que vino ayer a Amore. Vino un montón de gente a comprar a la tienda. Vinieron un montón de alumnas, subieron dos talleres hermosos. Bueno, fue un sábado a pura fiesta. Re lindo. Compartí todas las fotitos en historia y después véanlas que están divinas. Bueno, miren cómo me va quedando el gold rose. ¡Opa! ¡Qué divinor! ¡Qué divinor este color! Sí, se ve bien. Gracias, Mave. Genia. Sí, no, no. Es una bomba este color. Igual al cobre lo queremos, ¿eh? Al grafito, al plata, al oro. Los queremos a todos. Pero bueno, vieron que como todo lo nuevo, ¿no? Que llama la atención y bueno, es maravilloso. Bueno, miren. Estas piezas de bizcocho cerámico son muy porosas, obviamente. Entonces nos va a agarrar la pintura re bien. Súper, súper bien. A ver, vamos a ver cómo nos quedó esta primer mano. A ver. Yo lo veo. Miren. Ah, quedó perfecta. Miren cómo nos quedó. Yo sé que acá me está dando un poco el sol. A ver. Queda divina la pieza. Quedó bárbara. Miren acá las chicas de Facebook. Está divino, ¿verdad? Bueno, vos me decís, Ro, hay que darle una mano más. Bueno, si quieren podemos darle una mano más. Como esto es muy poroso, ya me absorbió toda la pintura y el tres en uno. Vamos con una mano más, que es a gusto. No es necesario que se la den porque cubre muy, muy bien. Pero yo les voy a dar esta segunda manito porque ya está seca. Al ser la pieza de bizcocho cerámico súper porosa, nos absorbe mucho y seca rápido. Hoy hace mucho calor. Yo estoy abajo acá de una galería que hace mucho calor también. No prendí el ventilador. Entonces me va a secar rapidísimo. Si fuera una pieza de vidrio o una taza, les va a tardar en secar un poquito más. Está bien, pero un poquito. Si quieren pueden acelerar con secador de pelo que no pasa nada. Re contra pueden acelerarlo. Bueno. A ver. ¿Sirve para platos o tazas de cerámica? Claro. Claro que sí. Para las piezas que quieran. ¿Sí? Ahí va. Y todo lo que es vitrificable, ¿qué es la función que nos va a permitir? Que se puede usar como algo cotidiano. Que lo podemos lavar. Está bien. No es simplemente deco. Ok. Eso es para que se entienda. Eso es lo que nos permite el producto vitrificable. Por eso usamos el tres en uno y por eso lo mezclamos con la pintura. Miren que no pueden pintar y después si querés ponerle tres en uno. No. Tienen que hacer la mezcla homogénea sí o sí para que funcione bien. ¿Ok? Yo les voy como contando las preguntas que me imagino que ustedes pueden tener. Igual voy a tratar de ir leyendo, pero vamos bien. No. Creo que vamos bien. Si ven que no llevo a leer es porque no saben el reflejo que tengo del sol. Es mucho, mucho, mucho. Voy a estar media chinita. Pero bueno, voy a tratar de ir leyendo. Hola, qué linda. Me están viendo de todos lados. Una genia. Bueno. Miren la segunda mano. Amé. Divino, divino, divino. Precioso, ¿no? Bueno. ¿Cómo continuaría este proceso? Vamos a sacar la bandejita. Que esto ya lo trabajé. Lo dejo por allá. Ah, se me va a volar un poquito. Esperen, a ver. Vamos a poner este por acá. Manténme un cachito. Listo. Ahí manché todo. Ahí voy. Esto lo dejo acá un ratito. Y cómo seguiría el proceso. El proceso de vitrificación, que es un poco larga la palabra, continuaría de la siguiente manera. Para completar el sellado de este producto, nosotros le tenemos que dar calor. Bien. ¿Cómo le doy calor? Lo ponemos en el horno de casa. La cocina que tenga. Yo tengo horno común. ¿Vieron la que abrís la puerta? La cocina común. En un horno mínimo, más o menos 15 minutos. Con 15 está bien. 20 en mínimo. Lo precalentamos un cachito siempre en mínimo. Lo ponen en una charolita o en una, no sé, en una pizzera, en una fuente. Total, esto está seco. Si quieren, déjenlo secar antes de poner en el horno para que no les manche las cosas, pero no sería necesario tampoco. 15, 20 minutos. Lo retiramos y listo para usar. Ya está la pieza vitrificada. Si no tenés, después vas a hacer un resumen. Sí, después hago un resumen, Moni. Sí, excelente. No tenés horno de cocina como yo y tenés horno eléctrico, idem, exactamente lo mismo. 15 a 20 minutos en temperatura mínima y lo precalentamos un poquito y va la piecita. Está bien. La retiran y ya está vitrificada para uso diario. A ver, como lavamos las cosas, no le van a pasar, qué sé yo, una esponja de acero, porque a nada le pasamos una esponja de acero. Las esponjas comunes, qué sé yo, la Mortimer, no sé, la que tengan, ¿sí? Pueden limpiar todo y lavar todo perfectamente. Puede ir al microondas. Así que, bueno, eso. Recuerden que lo logramos con el 3 en 1, sí o sí, mezclado con la pintura que hoy usé, el Gold Rose. Hasta acá estamos bien. Cuéntame si vamos bien porque ahora vamos a seguir con algo más. Yo sé que hay un poquito de delay. ¿Para vidrio sirve? Sí, para vidrio, frascos, botellas, jarras, claro que sí. Sí, 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 ya ahí les conté hace un ratito. Muy bien. Charolita. Ah, la charolita, no sé, ¿vieron las fuentecitas que tienen en el horno? Quizás tienen una vieja. Bueno, usen esa. No sé por qué charolita. Le dicen charolita en algunos lugares. Bueno, ¿listo con el 3 en 1? Mientras les voy contando que las chicas de Decova tienen un montón de macetitas de bizcocho. Esta le interviene con Omechoc, el color vainilla, y con los Posca, marcadores de tinta permanente. Miren qué divina esta llamita. También tienen llamas de diferentes colores. Las pinté con Gina Rose y con los marcadores Posca. Todo un delineado divino. ¿Les gusta? Bueno, las chicas tienen un montón de diseños. No dejen de conocerlas. Miren lo que es esta motoneta. Es una taza motoneta. La amo. La amo. Es mi taza. La amo. Acá tomo mi mate cocido de todos los días. Y después voy a hacer otro videíto y les voy a mostrar cómo pinto esta taza, que es una ballena. ¿Se ve? Cómo la vitrifico y cómo la transformo en una taza de uso diario. Después lo voy a hacer. No creo en este video para que no se haga largo, pero lo voy a hacer después así les saco fotos. Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. ¿Qué porcentaje? Repasemos. ¿Qué les conté? Que era un 30% de tres en uno y un 70% de pintu. Antes de sacar la pieza del horno, ¿hay que dejar enfriar? No hace falta, Lore. No hace falta dejar enfriar. No hace falta, corazón. ¿Voy bien con las respuestas? ¿El vidrio se puede poner al horno? Claro. Pues claro que sí. Obvio. No explota. No teman. Temperatura mínima. No pasa nada. ¿Divina esa taza? No, no. Esta motoneta es lo más. Tienen chanchitos. Tienen sapitos. Ay, no saben todas las cosas que tienen. En serio. Divino. Muy bien. Vamos re bien. Acá me están diciendo todo. ¿Qué he guardado? Queda guardado el vivo 24 horas acá en Instagram. En Facebook queda ya como video. Y Dios quiera que mis celulares me lo guarden para que pueda compartirlo en YouTube. Si no, le digo al Ferchu que me ayude, que hay una aplicación que me toma el link y lo subo. ¿Dónde comprar las tazas? En Decova Cerámicas. Es así. Mirá. www.decova.com.ar. Y si no tienen las redes en Instagram, que es arroba de cova cerámica, si no me equivoco. Yo después arrobo todo cuando les paso el paso a paso. Cuando les paso el paso a paso en el posteo. Muy bien. Muy bien. Porque es pésimo internet. Ok, Ro, te debe estar andando a vos mal, mi cielo, porque acá está funcionando perfecto a la perfección. De cova cerámica son las chicas. Bueno, miren lo que es esta taza. Esta es una taza... ¿Cómo es lo que comen en Estados Unidos? Ay, las donas. Miren lo que es esta dona. Está en crudo. Bueno, me la dieron para intervenir. ¿No es lo más? Está divina esta taza dona. La amo. La amo, la amo. Ya la voy a intervenir. Bueno, seguimos. Vamos. Ya les conté cómo vitrifico pintura, cómo nos queda el color Gold Rose. Así que voy retirando de la mesa. Y vamos a ir ahora con el famoso nuevo color grafito, también de Omaychok. Hay pelos. Ahora van a ver por qué. No sos de Tate. Y este color grafito oficia como un efecto glitter. Recuerden que las pinturas metalizadas hay que revolverlas un poquito. Yo el Gold Rose la batí antes de empezar el vivo. El famoso glitter es ese efecto de destellitos. Bueno, se los voy a mostrar ahora. Así que bánquenme. No traje un frasquito con agüita, así que limpio el pincel en una servilleta. No pasa nada. Bueno, miren. Vamos a trabajar ahora con estos pajaritos, que son los pajaritos que se usan, ¿vieron? Para las borlas o para colgantes. Bueno, vamos a trabajar con este pajarito. Las chicas de decoba tienen de todo para usar como insumos para talleres, para hacer decoraciones. Yo ahora les voy a mostrar de chapa cómo armé algo re lindo. Quédense hasta el final porque les muestro cómo hacer un objeto decorativo con estas piezas. Lo van a amar y para navidad, que ahora se viene, o para el Día de la Madre, les va a venir bien. Pajarito en crudo. Al pajarito le di una mano del color gray de Oh My Chalk. El famoso... French gray, disculpenme. El famoso French gray de Oh My Chalk. Con una mano cubrió perfectísimo. Ahora, arriba de esta mano del French gray, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a dar el efecto glitter. Porque este nuevo color grafito lo podemos usar sobre toda la paleta de Oh My Chalk para que nos quede ese efecto de brillito. Mírenlo ahora. ¿Ven que es un gris, el French gray, que ya conocen? Miren acá, mis chicas de Facebook. Gris. Punto. Con el amiguito este, esperen que saco la tazadona. ¿Dónde están? Acá. Ahí me ven. Bien. Para las que a veces se desesperan, no desesperen con la tapa. Chicas, vueltita para un lado, vueltita para otro, la tapita no me vuelve más. ¿Listo? No hay que desesperar. Muy bien. Tomamos un poquito de esta pintura y le vamos a pasar sobre el color que tengamos de base. En este caso yo usé como color de base el French gray de Oh My Chalk. Bueno, muy bien. Bien. Fíjense cómo les estoy pasando. Con una mano está perfecto. Nos queda súper, súper bien. La colita del pajarito. A ver, ahora yo después al final no se me vayan que les voy a contar qué voy a hacer con estas piezas decorativas, con estas piezas de cerámica. Ya les voy a mostrar lo lindo que les voy a enseñar a hacer. Fácil, fácil, que lo van a poder hacer todas. No tienen excusa. Muy bien. Les voy a pedir a las chicas de Decova seguro que me traigan un pequeño stock de todas estas piezas, si quieren. Pajaritos, tiradores, los corazones. ¿Les coparía que me traigan de estas piezas? Así las vienen a buscar a Amore. Cuéntenme eso, porque ya tengo un pequeño stock, pero si ustedes quieren les pido un poquito más. Así se los vienen a buscar y pueden hacer estas cosas divinas que ahora les enseño. Si no las chicas, recuerden que hacen envíos a todo el país. No hay ningún problema. Muy bien. Ya les muestro cómo me queda esto. Vanquenme que se los doy vuelta. Esperen. Poquita pintura, no hace falta poner mucho. Todo lo que es omaichoc rinde un montón. Divino. Ay, está hermoso. Tapo, tapa cuando no la uso más. Bien. Que siempre a las chicas en el taller les... Ay, miren lo que es esto. Qué divino. Y tazas también. Las tazas es más complicado, pero bueno, voy a intentarlo. Lo voy a hablar con las chicas, Delen. Después vemos qué puedo traerme. Y macet... Bueno, las quiero. Me quería traer macetitas de estas en crudo, así ustedes las intervienen. Me quiero traer llamitas, así las intervienen, todo en los dos tamaños. Me quería traer los colgantitos de pajarito, los tiradores y los corazones. ¿Les gusta todo eso para que traiga un poquito amore? Bueno, cuéntenme, que yo lo traigo para que ustedes puedan venir a buscarlos. De verdad, no tengo problema. Bueno, miren lo que quedó este pajarito. Con el dedito, chicos, lo tengo. Miren el efecto glitter. Guachi, guau. Quedó el brillito, ¿no? ¿Se ve? Chicas, ¿se ve? Díganmelo, porfis, porque a mí me está matando un rayo de sol tremendo en el medio. Yo lo... Ahí lo estaría viendo. La llama que llama. Ay, no me hable la llama que llama. Mamá, ve. Me hace recordar algo que a vos también. Qué linda. Yo quiero todo. Bueno, me voy a poner las pilas, entonces. Prometo. A ver si para Navidad traigo. Bueno, se ve súper bien. Amé. Gracias. Gracias, mi vida. Eli de las Antoñas también, que tiene taller en caseros. Pau, que tiene taller. Pau, nunca me acuerdo. En Bolón Submer. Creo que es Zona Norte. Qué lindas. Mis colegas hermosas. Diosas son lo más. Bien, felices. Ve bien. Me encanta. Eso también. Lo tengo. Es hermosísimo como queda el glitter. ¿Vieron? Qué bueno que queda. Queda recopado. Bueno, me encanta que lo hayan visto. Miren. Yo lo voy a agarrar con la mano. Mirá. Primero que ya el dedito me duele. Miren. Ya está casi seco. Les juro. Mirá. Está casi seco. Miren. Seca al toque. Ay, amé este efecto. Chicas, lo amé. Ay, no lo había visto nunca con el French Grey. Lo amo. Ay, quedó re lindo. Quedó re lindo. Bueno, preciosas. El grafito efecto glitter me lo ponen a todo, ¿eh? Arriba de todos los colores que quedan todos lindos. ¿Dónde se pueden conseguir estas bellezas? Bueno, escuchen. Para la gente del interior, escríbale a Decova Cerámicas. Yo termino el vivo y voy a hacer un posteo con el paso a paso. Y les pongo, les arrobo todo. Quédense tranquilas. Quédense tranquilas. ¿Listo el pajarito? Muy bien. Entonces, ya les enseñé cómo queda el Gold Rose, cómo con el 3 en 1, ¿se acuerdan? Cómo queda el pajarito con el French Grey y el grafito. No me lo preguntó ninguna, pero les voy a contar una cosa. Lo que yo hice acá en el corazón, les enseñé cómo vitrificar pintura. ¿Ok? Yo acá en el... ¿Por qué? Porque quería enseñarles cómo vitrificar vidrio, taza para uso diario. Este pajarito es solamente decorativo. Entonces, no le puse 3 en 1. ¿Está bien? Porque va a ser decorativo. No lo voy a estar lavando ni nada. ¡Hola, chicas de Decova! ¡Ahí están! Decova Cerámica. Lo dije perfecto. Arroba Decova Cerámica. Ahí nos están saludando las chicas. Síganlas, que son ellas las dueñas de estas hermosuras. Bueno, el 3 en 1 de Patri ya lo conocen, Delen. Es vitalicio y las Omaichok ya las conocen también. Así que bueno, Delen, sigan a las chicas que son lo más de lo más. Esto es decorativo y este corazón está vitrificable. Perfectísimo. Ya les enseñé entonces las dos técnicas. Los dos colores, el 3 en 1. ¿Qué les voy a enseñar ahora? Voy a limpiar un poquito este pincelito. Recuerden siempre cuando termino de usar, lo metemos al aguapato. No sé si lo tengo al farchu para que me lo ponga al aguapato. Bueno, ahora se lo doy, no importa. Me lo doy un frasquito. ¡Ay, qué lindo! No está Tate del otro lado. Bueno, esto ahora lo meto al agua. Lo dejo por acá. Les voy a enseñar cómo hacer un objeto decorativo. ¿Tienen ganas? Delen. Rapidito, lindo, muy bien, divino. Me acuerdo del cuento. ¡Ay, qué lindo! Son lo más de lo más. ¡Miren lo que les muestro, mi amor! ¡A los Moria! Mira, miren lo que es esto. ¡Wow! No está buenísimo. Ya sé que yo cuando me gusta mucho algo soy re expresiva, pero está re lindo. No es porque lo hice yo, es que me morí de amor. Miren qué lindo. Vamos a sacar las macetitas que ya les conté. Chicas de Decova, después vamos a charlar porque las chicas quieren algunas piecitas. Así que después me voy a llevar algo para More. Después charlamos. Esto es una borla. ¿Cómo hago la borla? Ya les voy a contar. Miren. Miren cómo es. Son con un montón de cosas que ahora les cuento. Y el corazón que se lo puse así decorativo. En vez del corazón, yo le podría haber puesto el pajarito. Fíjense, se usan para estas cosas. ¿Vieron? Miren qué lindo hubiera quedado también. Perdón, se los estoy tapando. El pajarito. Súper lindo. Bueno. ¿Cómo hago esta borla? ¿Quieren que les cuente? Súper fácil. ¿Vieron qué linda? Para colgar en las cortinas, en las ventanas, en las manijas, en las puertas. Son una hermosura. Re gordotas. Re, re lindas. ¿Cómo hago esta borla? Fácil, fácil. La pueden hacer en casa con lo que tengan, ¿eh? Si tienen lanas, miren. Tienen que tener lanas, vellón merino o vellón de lana merino. ¿Sí, pi? Este es color natural en todos los colores que tengan. Están puntillas, estas terminaciones, todo lo que es pasamanería. Miren lo que son estas puntillas divinas. Cintas, rasadas, todo en los colores que quieran, de acuerdo en la gama que quieran usar. Miren esta cinta que está muy de moda, la cinta esta. Estas cintas hermosas son de Kari de Hope Baires, que es una dulce total. También colega y que tiene taller en Santos Lugares. Así que, bueno, una dulce, Kari. Siempre tengo acá tus hermosuras que me regalaste. Bueno, todas estas cintitas divinas, vos te las pones en una mesa, ¿no? A ver, ahí. ¿Ahí me ven? Sí. Yo pongo todas las cintitas. Las voy poniendo todas acomodadas, las voy superponiendo para que se vean todas. Tengo también hilos sisales, hilos de rafia, miren. Un montón de cosas. Las voy poniendo todas hacia lo largo, ¿bien? Lo que voy a hacer es ponerle con una piolita un poquito más chiquita, la paso por el medio y le hago un primer nudito. Ahí voy. Yo de esta manera ya delimité el medio. ¿Ven? Miren qué divino. Hermoso. Siempre les digo que como terminación, una vez que yo ya le di el medio, corten los excedentes para que les quede todo parejo, que les quede todo armonioso. ¿Bien? ¿Qué más le podemos hacer a esta? Con tela quedan bárbaras. Ay, me perdí, perdón. Ah, con pluma macramé. Bueno, me deben de estar hablando. Sí, con telas quedan divinas también. Lo que tengan. Chicas, arman esto con lo que tengan en casa. Sobrantes, recortes. Vamos, no hay que salir a comprar nada en lo posible. Si es para Navidad con colores navideños, si te gusta el rojo, el verde, el dorado, a mí medio que no me gustan, me embolan. Me gustan los azulinos, los plateados. Opa, qué lindo, ¿eh? Blanco. Me encanta esa paleta. Bueno, qué tul. Entonces, ¿qué me falta acá? Seguimos. Yo le hice a la mía, miren, le hice, a ver si lo llegan a ver, me falta hacerle este ajuste, lo que les estoy marcando. Yo trencé, miren lo que es esto, se van a morir de amor. Esperen, esperen. Miren esto, es una trenza que hice con la lana vellino. Es una trencita, miren. Me llené de amor, como siempre. Me puse tres piolas. Una, dos y tres. Y fui haciendo, les hice un nudito acá, y fui haciendo una trencita, y te quedas chiquitita, chiquitita. ¿Sí? Bueno, con esa trencita, yo le hice el ajuste acá. Vamos a hacer de cuenta que la trencita es esta. Le hacemos el ajuste acá. Acá, sería bueno que tenga más de estas, ¿eh? Para que nos quede un poquito más tupida. Pero bueno, se los dejo a su criterio. Imaginen que esta es la trencita. Miren qué buena idea les tiré, ¿eh? Bueno, cortamos todos los excedentes. Todos esos excedentes se cortan. Y acá, lo que yo le puse, tiene que estar más tupido esto, ¿eh? Hay que recortarlo, hay que mejorar todo. No miren los detalles. Les estoy enseñando el paso a paso, que fue como yo hice esta. No sé si voy a poder pasarlo porque necesito como un palito, necesito algo. Pero bueno, después lo hago tranquila. Pasamos por debajo del corazón o el pajarito y nos quedaría algo así. Así hice la otra borla. Desplieguen imaginación. Esto es una lluvia de ideas y justamente para que ustedes puedan crear con todo lo que tengan en casa. Les queda así de divina. Yo acá les puse como terminación este hilo sisal divino, también que se compra hasta en papelerías lo compran. Y miren lo que es, bien gordita. Esta tiene mucho lana de vellón merino, por eso está tan gordita. Pero le puse unas puntillas, le puse lana. Si tienen lanas, háganlo. ¿Sí? Miren qué lindo. ¿Les copó? ¿Les pareció fácil? Está lindo, ¿no? A mí ese corazón. Sí, Clau, es lo más. Tanto el corazón como todo lo que es pajarito. Yo les mostré las llamas, las macetas. Estas tazas, chicas. Miren lo que es esta motoneta. Es re original. La dona. Se las vuelvo a repasar para las que se conectaron. La dona. Una taza dona. Está en crudo. ¿Sí? Las chicas las venden en crudo, las venden pintadas, ya esmaltadas. Yo esta la voy a intervenir con la Soma y Choggi, con el tres en uno. Taza ballena. Bueno, hay un montón de cosas. Son unas genias totales. Y para el próximo vivo les voy a enseñar a hacer con estos tiradores, cómo hacer nuestros propios tiradores y decorarlos. Y vamos a hacer un proyecto re, re lindo. Muy bien. Hermosas, ¿se entendió todo? Sí, es todo lindo. Son unas genias. Google enlaza a las chicas de Cobas Cerámicas. A Patri de Camila Tienda ya nos conocen seguro. Y a las chicas de Omaychok también. Y a mí también. A manos a la obra. Pongan a hacer cosas. Porque miren qué pavada. Dale, decime que no tenés restos de lana. Tu mamá, tu abuela. ¿Qué sé yo? Tu tía, alguien. Vos, quizás sabés tejer. No sé, a mí porque no me gusta. Todo esto me lo prestaron, ¿eh? Va, me lo regalaron. Bueno, con lo que tengan pueden hacer estas borlas. Para regalar para el Día de la Madre. Para regalar en Navidad. Para decorar en Navidad la armaz con la paleta que te guste. A mí me encantan los azules, los plateados, como ya les dije. Así que, bueno. Qué lindo que les gustó. Me alegro mucho. Fue un vivo así express de domingo. Me dieron ganas. Tenía todo en casa. Así que, bueno. Un placer. Y gracias. Qué linda. Me alegro que les haya gustado un montón. Repetí, ¿quién vende los corazones? De Cobas Cerámicas. Ahora se los pongo. Si están por ahí las chicas de Decova, dale. Manden un beso así les vuelven a tomar el nombre. Yo igual arrobo todo. Les iba a contar algo. Bueno, después les paso en la semana los días que estoy en Amore. Y contarles que el fin de semana a largo de octubre me voy a Salta. Me voy a Copiade. Así que para todo el norte argentino. El NOA, Tucumán. Vénganse que los espero. Voy a estar dando unos talleres hermosos. Vénganse que quedan todavía unos lugarcitos para que puedan hacer los talleres. Con toda la línea de Camila Tienda y Oh My Choc. Así que bueno. ¡Hola, Sole! ¡Hola, Sole! ¡Qué linda! Recién te veo. Sole de Tilo Deco. Que es una diosa esa piba. Sigan a Tilo Deco. Por favor. Las cosas que hace. Amo el estilo vintage. Todo lo... Es muy lindo. Síganla. Y ella es una dulce de leche total. ¡Vay! Ahí está. Deco. Besos para todas. Bueno. Termino el vivo. Saco unas fotitos de lo que hice. Subo, posteo y les arrobo y les cuento el paso a paso. ¿Ok? Bueno. Las dejo. Delen. Así disfrutamos todas el domingo. Yo me voy a hacer un poco de fiaqui fiaqui. Y voy a seguir acá regando un poco las plantitas. Besotes. Gracias por estar todas y bueno, me parece que les gustó. Así que buenísimo. Besos. Besos, besos a todas. Las quiero. Adiós.